Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Cable Noticias. Yo soy Mauricio Cavallo y tenemos un tema sumamente interesante para debatirlo como de costumbre. Existen células seres especiales de otros mundos que están interesados en orientar a los humanos para llevar una vida distinta y crear ambientes de verdadera paz. Hay seres humanos que han sido seleccionados para crear obras en la tierra donde se difundan conocimientos para crear una nueva civilización. Los llamados seres de luz han ordenado crear comunidades con motivaciones y principios distintos a los acostumbrados para poner en práctica en la tierra. Hoy hablaremos de esos seres superiores. ¿Quiénes son? ¿Cuándo llegan? ¿Qué han mandado a hacer en la tierra? Uno de los contactados nos revela qué quieren y qué están haciendo. Hoy conversaremos con Alfredo Agudelo, fundador de la hermandad Capiro y también es asesor de la construcción del Omnipuerto en el desierto de la Tatacoa en Colombia. Alfredo, bienvenido. Cuéntenos, ¿qué es esto? ¿Quiénes son esos seres de luz? Señor Mauricio, muy buenas tardes y un saludo muy especial de parte de los guías espirituales de luz para todo el equipo humano del canal Cable Noticias. Sí, señor Mauricio, este es un momento muy especial que se está viviendo en la tierra en donde la humanidad hace un salto cuántico, eleva sus frecuencias vibracionales, pasamos de tercera dimensión a quinta dimensión. Este proceso es asistido por los guías espirituales de luz y maestros ascendidos de la gran hermandad blanca universal. Cuéntenme una cosa, señor Alfredo, para que la gente pueda entender. ¿Cómo usted tiene contacto con estos seres de luz? ¿Lo llevaron a alguna parte? ¿Se le aparecieron? ¿Se presentaron? ¿Fue un sueño? Cuéntenos cómo fue ese primer contacto con estos seres de luz y quiénes son esos seres de luz. Bueno, mi primer contacto se dio en el año 1987, año que se conoce en la tierra como el año de la convergencia armónica. Una intensa descarga de energía procedente de fuerzas superiores entró en la tierra y esto disparaba las mentes y los corazones de muchos seres humanos. Entre ellos yo tuve esa gran fortuna de ser conectado para entrar en relación con los guías espirituales de luz. Y es así como en el año 1989, estando yo iniciándome en las enseñanzas de los maestros ascendidos de la gran hermandad blanca universal, en una tarde entro en una conexión telepática con el guía espiritual de luz, maestro ascendido San Germain. Y yo me pongo a su disposición y me ofrezco para que él me señale un lugar en donde yo pueda realizar la labor para el propósito de ellos. Y de esta manera, él de forma telepática establece la comunicación conmigo y me empieza a revelar el lugar. Primero me llevó a un viaje por todo Colombia, mostrándome distintos lugares, los cuales yo iba concibiendo que no eran los adecuados, hasta que finalmente terminamos en el municipio de La Ceja, en el departamento de Antioquia, al oriente de Medellín. Yo le pregunto nuevamente, maestro, usted me revela que el municipio de La Ceja no logro ubicar el lugar preciso. Y él me responde inmediatamente, no se preocupe, quédese tranquilo, espérese hasta el fin del año, exactamente hasta el mes 12, el día 12. Ese día procure estar muy reposado, muy tranquilo, tenga, levántese, prepárese para viajar a La Ceja, tenga platica en el bolsillo y busque en La Ceja el mejor restaurante. Desayune bien y espéreme en el parque antes de las 10 de la mañana que yo le revelo el lugar. Así ocurrió, seguí todas las instrucciones, llegué a La Ceja, estuve en el parque y justamente a esa hora continuó haciéndome la revelación hasta que me llevó al Cerro del Capiro exactamente ese día a las 12 del día. ¿Usted no dudó de ese contacto telepático? Porque uno puede pensar que le está jugando a uno el cerebro alguna broma o uno puede estar pensando alguna cosa que no es. ¿Usted cómo supo que era un ser de luz y de dónde viene ese ser de luz? ¿Le reveló de qué lugar? ¿Es de la Tierra? ¿Es extraterrestre? Justamente eso genera en uno una serie de inquietudes máxime que eso hace 32 años y entonces era mi primera experiencia y yo pensaba esto es real, estoy alucinando, me estoy enloqueciendo, qué está ocurriendo y pasaron cuatro meses porque eso fue en el mes de agosto y ya para el fin del año entonces yo dije no, yo voy a seguir las instrucciones y cuando el proceso dio tan perfecto pues ya sí confirmé que lo que estaba teniendo era una comunicación interdimensional con este gran guía espiritual de luz, el maestro San Germain. San Germain le dijo a usted de dónde provenía, de qué lugar viene él, dónde está, en qué parte se encuentra. Bueno, él hace parte del grupo de la Gran Hermandad Blanca Universal y ellos tienen un centro especial donde se reúnen que es el Monte Chasta en California especial a niveles etéricos, no físicos. Entonces, luego yo le pregunté, maestro, ya estoy muy agradecido por esta conexión con usted y por haberme traído a este maravilloso lugar. Ahora le pregunto, ¿qué debo hacer en este maravilloso lugar? Y me tocó esperar 12 años subiendo al cerro, al lugar, orando y meditando para que me dieran la respuesta. Estos seres de luz... En tanto en esos 12 años ellos estuvieron preparando un canal para que pudiera entregar la información que ellos transmitían para mí. Estos seres de luz son terrestres. Mire, ellos están en este momento en otra frecuencia vibracional, en otra dimensión. Ellos son seres que estuvieron aquí en la Tierra, hicieron todo su proceso de evolución y se graduaron, se hicieron el aprendizaje, porque el planeta Tierra es una aula de la gran universidad del cosmos, donde estamos todos en una preparación, en un aprendizaje. Ellos son seres que han hecho ese aprendizaje y han trascendido el nivel físico, que es la manifestación, el de la tercera dimensión, y ellos han ascendido a otras dimensiones. Pero todo es aquí mismo en la Tierra. O sea, no los vemos, no los sentimos, pero ellos están en otras frecuencias vibracionales. Cuando a usted le dicen que construya o que forme una hermandad, mucha gente podría pensar, eso es una secta, y qué miedo que nos van a lavar el cerebro. ¿Qué es esa hermandad? ¿Qué significa unir a las personas en la llamada comunidad capiro? Bien, esa es una comunidad de seres de buena voluntad que interpretan adecuadamente las orientaciones de los guías espirituales de luz y nos disponemos a recibir sus orientaciones. En la, aquí, donde, en la ilustración que está ahí presente, una de las misiones asignadas al Grupo Hermandad del Capiro Puro Amor, dentro de ubicar los sitios para establecer el reloj solar de conexión cósmica en Colombia o en plión cósmico, ha sido en el desierto de la Tatacoa. Allí, por el año 2005, me solicitó el sumo sacerdote de los seres galácticos mayas sabios del tiempo, Pakal Botán, hacer un traslado energético de Centroamérica, del templo Tikal. El templo Tikal es el lugar donde los dioses tocan la tierra y los hombres se hacen dioses. Una vez se hizo ese traslado energético al desierto de la Tatacoa, en otra de las visitas, me dijo este gran y maravilloso ser, me dice, estando en una meditación, y me dice, ese lugar donde usted tiene la mirada fija, usted ya lo reconoce, ese es nuestro templo. Allí tendremos un encuentro contigo, vendremos en físico y en nave. Y entonces, a partir de ahí, me siguieron informando que estableciera una señal que se viera desde la parte externa. Le voy a preguntar, y disculpe que lo interrumpa, esas imágenes que estábamos viendo de la Tatacoa, de la hermandad, y le pido al señor director que si puede ponérmelas para que la vean también las personas que están atentas, esas imágenes, eso es el omnipuerto que ustedes crearon, esas fueron las indicaciones que les dieron a ustedes, que crearan un omnipuerto, porque allí era donde iban a llegar con naves y con presencia física a ese lugar de Colombia. Bueno, señor Mauricio, nosotros hemos seguido las instrucciones de los guías, más las personas del lugar, ellos lo han asimilado un poquito de otra manera, pues como para ser atractivo turístico de las personas. No es que sea un espacio abierto para lo que ellos consideran aterrizaje de naves, esto es algo muy especial. Ellos pidieron establecer una señal y luego nos revelaron que debería ser la bandera mundial de la paz y que la instaláramos en el material en piedra del río. Y eso hicimos. Y después, entonces ellos nos revelaron qué seres se van a manifestar allí. ¿Qué seres? Bueno, van a venir los seres que han asistido al gran maestro Jesús en las últimas diez venidas a la Tierra, que es justamente el sumo sacerdote de los seres galácticos mayas, sabios del tiempo, Pacal Botán y Metratrón. ¿Y cómo van a llegar a esta zona? Porque según lo que he entendido, este ovnipuerto hace parte de una misión que busca el restablecimiento del reloj solar de conexión cósmica de Colombia. O sea que es como una especie de lugar que nos va a conectar con otras plataformas similares en el cosmos. Sí, todos estos lugares son activados como portales dimensionales de luz, son puertas cósmicas, es para la comunicación interdimensional. Y entonces cada lugar tiene una particularidad. La particularidad allí en el desierto de la Tatacoa, pues es muy propicio para este descenso de los seres a la Tierra en naves. Y entonces allí nos han ido orientando para que este logro maravilloso se dé. ¿Se imagina usted estos seres que tanto tiempo llevan sin hacer presencia física en el planeta Tierra, podamos testimoniar y podamos anunciar su llegada y ser real? Es algo que poco en la Tierra se conoce. Pero ellos han seguido, ellos han seguido dando instrucciones a otro, a otro ser, otro de los canales, sin tener ninguna información del desierto, se le manifestó el maestro Jesús y lo llevó en un viaje. Me cuenta el canal que lo llevó en un viaje a sitios muy lejanos, muy distantes, y de pronto los llevó a un lugar donde había unos círculos en piedra en el desierto. Sí, señor Alfredo, permítame hacerle esta pregunta, disculpe que lo interrumpa, pero obviamente hay mucha gente que le llama la atención a este tipo de temas, usted lo debe saber. Pero también hay otro grupo de personas completamente escépticas que deben pensar que ustedes no están bien y que esto es producto de su imaginación para llamar la atención o por tener algún tipo de beneficio que debe estar sacando cada quien sus conclusiones. Es difícil creer esto para las personas porque hoy en día nadie se imagina una conversación telepática con seres que estuvieron en la Tierra y que evolucionaron. Además que usted nos dice que ellos le han manifestado que regresarán y que vendrán para... a qué van a venir a la Tierra es la gran pregunta, a qué volverán a la Tierra, y cómo difundir este mensaje para que la gente pueda creer en lo que usted nos está diciendo. Bien, sí es normal que el momento todavía no es propicio y por eso ellos nos dicen, nosotros estamos listos, estamos esperando que ustedes estén preparados. Y ellos les ha tocado una labor muy difícil, que dicen, estamos limando asperezas, porque todavía en la Tierra hay mucho escepticismo, fundamentalmente lo que hay es mucho desconocimiento de la realidad, de la comunicación universal. Pero usted les ha dicho a ellos que le orienten para llevar el mensaje que la gente pueda entender, sacar a la gente de la ignorancia, usted les ha dicho, no me entienden el mensaje, hay gente que no comprende esto, ellos que le han dicho, no, no es el momento, o sí vamos a crear una estrategia para que la gente pueda entender lo que nosotros queremos decirles. Bueno, mire, este es un proceso, vivimos la temporalidad, nosotros no tenemos prisa, ni ellos tienen prisa, hay que esperar que las circunstancias estén adecuadas. Dijo uno de los que va a hacerse presente, dijo, nosotros vendremos cuando nuestros padres nos reciban, y entonces eso ha llevado otro tiempo la preparación de los seres para hacer el recibimiento. Estamos preparándonos para ser anfitriones a la altura de lo que ellos merecen y ameritan. ¿Ellos son dioses? ¿Lo podemos considerar como un ser supremo, como un dios? Usted nos habla que ellos tuvieron contacto con Jesús, o sea, ¿qué tipo de personas son? A ver, lo que ocurre es un proceso contrario, los hombres en la tierra han endiozado a seres que son muy valiosos, pero que ellos son parte de una unidad, ellos nos han indicado. Dios es la unidad, la esencia, la fuente, pero en esa fuente estamos contemplados todos. Entonces, vamos a llegar también a que la gente entienda el significado real de lo que nosotros llamamos Dios, porque hemos siempre identificado como a un ser muy alejado de nosotros, y nosotros separados de él. Y la realidad hoy, estamos entendiendo, es que somos uno, así como lo somos también con la madre naturaleza. Entonces, tenemos que llegar a tener este entendimiento y esta comprensión de la unidad total. ¿Cuál es el mensaje que ellos le mandan a decir a los habitantes de la tierra actualmente, a nosotros? Sí, bien, ellos informan que están en este momento en total disposición de continuarnos asistiendo para que nosotros retomemos el camino. El humano en la tierra, pues en algún momento desvió su propósito, y hoy es el momento de retornar a la fuente, de regresar por el sendero que corresponde para establecer la unión con Dios, la unión con el Cristo. Y entonces, hoy la primer labor es que logremos identificar que en cada uno de nosotros existe la chispa divina, la presencia de Dios en nosotros. Me queda menos de cinco minutos, le voy a pedir respuestas rápidas porque tenemos muchas interrogantes. ¿Hay otras bases espaciales o omnipuertos en Colombia o se van a crear más? ¿Y en el continente o en otros países también hay este tipo de omnipuertos que se están haciendo o ya están creados? Mire, muy reciente, a finales del año anterior, tuvimos comunicación con un ser muy especial en Argentina que se llama el allanador, a quien los guías espirituales de luz le pidieron exactamente lo mismo que me pidieron a mí, establecer en Argentina el reloj solar de conexión cósmica en Colombia. A él le revelaron que no nos conocemos los doce, pero que son doce misioneros alrededor del planeta Tierra. Sabemos que esto ha de darse en Argentina, en México, en España, no sé en cuáles otros países se va a dar, pero simultáneamente se está haciendo esta misma misión en esos lugares. Señor Alfredo, ¿ellos cómo son? ¿Usted los ha visto físicamente? ¿Tienen alguna característica? Bueno, tuve una oportunidad maravillosa en un encuentro en físico con el amado maestro Sanger May, justamente en la foto que está ahí en el lago Titicaca, en la celebración del 11-11-11, nos encontramos con la gran sorpresa de que la delegación que venía del monte Chasta era el amado Sanger May y su alma gemela Orcia. Allí eso fue un acontecimiento que es primera vez que lo informamos públicamente, porque la humanidad todavía no asimila, ni siquiera los seguidores de estos grandes maestros todavía conciben que ellos estén de regreso en físico en la Tierra. ¿Habrá algunas personas que estén interesadas en contactar a la hermandad de Capiro? ¿Hay alguna característica especial para ingresar? ¿Qué deben hacer? ¿A quién deben contactar? ¿Cómo hacer para formar parte de esta hermandad? Bien, nosotros tenemos abiertas todas las posibilidades para que las personas que gusten conectar con esta frecuencia lo puedan hacer. Tenemos nuestro correo, nuestro teléfono y nuestra página, pero justamente en este momento le estamos haciendo unos reacondicionamientos y no está al aire. La página es capiro.com, pero no está en el aire en este momento. Bueno, las personas que quieran pueden contactarlo. Quisiera ya en estos últimos minutos que usted le diera un mensaje tanto a las personas que creen como a las personas que no creen. Nosotros tocamos este tipo de temas precisamente porque el trabajo es que nosotros lo ponemos a disposición y la gente decide si cree o no cree. Esa es la verdadera razón que tienen las personas de tomar decisiones en la vida. El mensaje que usted tiene para los que no creen en esto. Bien, mire, esto es de total respeto para todas las personas. A todo mundo, todos estamos en un nivel diferente en el proceso de evolución. Y a todo mundo le llega su momento. Unos están viviendo unas experiencias, otros estamos viviendo otras experiencias y no pasa nada. El que todavía no resuena con estas frecuencias, pues total respeto y amor para ellos. Y ya llegará el momento en el que logran entender. Y la última pregunta, ¿los seres de luz tienen planificado en algún momento llevarse a las personas al lugar donde ellos están o quieren transformar la tierra en un lugar perfecto o ya la tierra definitivamente no tiene salvación y se acabó todo? Bueno, mire, muy interesante. Ahorita en este proceso de evolución y de ascenso a quinta dimensión es preciso que todos los que querramos permanecer en el planeta Tierra nos elevemos a las frecuencias del amor, la paz, la armonía y la justicia. Quienes aún todavía continúen en la frecuencia de la guerra, de la violencia, de la codicia, de la ambición, del odio, pues ellos, por misericordia divina, les tocará dejar el planeta y continuar su proceso en otro lugar que esté en la misma frecuencia que ha estado el planeta Tierra, pero que ahora ya el planeta, al hacer su ascenso y evolución, no puede darle cabida a los seres que no avancen, que no evolucionen, que no asciendan a la par con el planeta. Bueno, señor Alfredo, yo lo tengo que despedir. Lamentablemente el tiempo se nos fue volando. Esperamos poder tener nuevamente una comunidad. Señor Mauricio, a usted y a todo el equipo de Cable Noticias. Yo espero que luego tengamos otra oportunidad de hacer otra entrevista con usted para ampliar más la información, un tema sumamente importante. como siempre les decimos a ustedes que son los que tienen la última palabra, la palabra de creer o no creer en la posición que le planteamos en las entrevistas. Así que, como siempre les digo, cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.